El secretario ejecutivo del Consejo de Coordinación para la Implementación, Seguimiento y Evaluación del nuevo sistema de justicia penal en Michoacán, Jesús Sierra Arias, aseguró que la preparación continua en cada uno de los rubros del nuevo sistema penal acusatorio es la herramienta más importante para su buen funcionamiento. Señaló lo anterior durante la entrega de constancias de participación en los cursos de capacitación para abogados litigantes y capacitación básica para periodistas realizados en Uruapan, ofrecidos por la Secretaría Ejecutiva a instancias operadoras. El objetivo del curso para abogados litigantes fue proporcionar capacitación, incluyendo la participación de abogados traductores indígenas de la menceta purépecha, mismos que ante la falta de medios electrónicos que les permitan ingresar a la plataforma educativa de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, se ofrecieron cursos presenciales. La capacitación para periodistas tuvo como finalidad darles las herramientas y conocimientos necesarios para realizar su labor a fin de garantizar la difusión de manera clara y precisa sobre la operación del nuevo sistema de justicia penal en el Estado.